A los lugares favoritos, 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 baby No es un pasar, tú solo es de peligro Estás a provocar tus gritos, tú no olvides de averiguar Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa vida está buscando aquí, bam, bam Y prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cae Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, respira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito Quiero ponerte Quiero, lo, 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 lo... Chico